Nos encontramos en este momento en la ciudad de Ipiales, en el sector conocido como El Zahuarán, esto es Vía a las Lajas. Nos han comentado y nos han llamado precisamente porque dicen que aquí en esta parte se ha escuchado lamentos. Algunos dicen que son los lamentos de La Llorona. La Llorona se ha escuchado por diferentes lugares aquí en el departamento de Nariño, se ha escuchado en Potosí, en Pupiales, y precisamente aquí en esta parte, en el sector de Zahuarán, nos han llamado porque pues ya son muy seguidos estos lamentos que se han escuchado. Entonces vamos a intentar hacer una investigación paranormal, a ver qué tipo de lamentos son estos, si son los de La Llorona o si son algunos seres espirituales o algunos espíritus que están llamulando por el sector. Está muy frío, tremendamente, por eso pues me he colocado una ruana por el tremendo frío que está haciendo. La Llorona Entonces vamos a dar permiso a las entidades que se encuentran aquí o entidad que se encuentre aquí para que puedan manifestarse. Vamos por acá, despacio. Acá, dos, miren, 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 acá aparecieron dos. Aquí en esta parte estamos captando dos entidades. No sé si a lo lejos ustedes la están mirando. Dos entidades, pero parece que son en la parte de abajo. Aparecieron dos. Tranquilos, manifiestense, no les vamos a hacer daño. Les queremos dar luz. Se fueron. Verificaremos a ver si una de esas dos entidades es una mujer, ¿no? Pero fueron dos, ¿no? Ahí está. Tres aparecieron ahora. Pero hay una, hay una más. En el lado de acá está apareciendo otra. Ahí está otra, miren, 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 miren. Ahí está otra en la parte de abajo. Una mujer y un hombre, ¿no? Escuchemos a ver. A mí ni a ver. ¿Qué dijo? A mí ni a ver. ¿Qué dijo? Se están escuchando algunas voces. Del medio. ¿Qué dijo? ¿Del medio? ¿El del medio es una mujer? Mucho. Realmente. ¿Es un hombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? La mujer. Díselo. Yo voy llevando, yo voy llevando prendido el Spirit Box aquí. ¿Ha pegado al micrófono? Bueno. Hay otro. ¿Hay otro? ¿Escucharon? Hay otro, dijeron, ¿no? Entre cómo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Entren. Vamos a adentrarnos más acá. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Niños? ¿Aquí se encuentra la llorona? Prosigan, dice, ¿no? Prosigan. Vamos a ver. Vamos a proseguir. Vamos a proseguir. Y vamos a escuchar todos los sonidos que se nos puedan presentar. Listo. Yo voy a grabar desde acá. Cuatro, tres, dos, uno. Estamos grabando. Yo voy despacio aquí a ver si captamos alguna sombra. A veces saben captar sombras. ¿Por qué? ¿Os perros? ¿Es perros? No. ¿Es perros? No. En este momento nos estamos aproximando. Precisamente allá en la parte de allá hay una casa, ¿no? Una casa que está abandonada ¿Hace cuánto tiempo está abandonada esa casa? ¿Hace cuánto? Un año ¿Hace un año? ¿Si hay alguien aquí para que se pueda manifestar? Algo se escuchó allá, ¿no? A ver, yo estoy captando aquí con el micrófono completamente alto ¿Hay alguien aquí? ¿Vámonos más acá? Nos estamos atentando más en el campo Los lugares que están abandonados Cuando se los deja completamente solos Es donde entran entidades Siempre a ocupar Esos espacios que están vacíos Y por eso Los lugares abandonados Se vuelven pesados Y se vuelven húmedos, ¿no? Hola, buenas noches Estamos atentándonos ya en la casa Abandonada de aquí de este sector Donde posiblemente en esta casa Se escuchen los lamentos, ¿no? Bueno, sentamos el Spirit Box desde aquí A ver A ver qué pasa Aquí vamos a grabar Hola 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 ¿Escucharon? Nos dijeron hola ¿Lleguen aquí? ¿Qué dijo? Siga Dijo siga, ¿no? Vamos a adentrarnos en la casa Para allá ¿Para allá? Colocamos luz aquí Sigan ¿Lleguen aquí? ¿Escucharon algo? ¿En dónde? ¿Caminaron por aquí? ¿Por aquí? Sí, dijo Sí, dijo ¿Por aquí hay alguna entidad espiritual? Sí ¿Es un hombre o una mujer? Miren, miren, miren Apareció un orbe allí, ¿no? No sé si lo logramos captar Apareció un orbe La cámara lo logró captar No sé si lo captaron de allá Aquí aparece un orbe Miren, miren Aquí está, aquí está, aquí está Apareció un orbe Eso es una entidad espiritual Precisamente en esa parte ¿No? ¿Cómo se llama la mujer? Quiere luz Quiere luz, ¿no? Quiere luz La mujer quiere luz Dijo ¿Quieres luz? Sí ¿Escucharon? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? La mujer, ¿cómo se llama? La mujer que se lamenta ¿Cómo se llama? Luz Meri ¿Escucharon? Luz Meri se llama Sí Sí Sí, dijo, ¿no? ¿Te lamentas por tus hijos? Sí ¿Me escuchan? Sí, dijo Hija ¿Pero una hija? Sí ¿Les damos luz aquí, en esta casa? Amén, dijo, ¿no? Amén, dijo O sea, quiere decir Así Así sea Para ella Bueno, y dijo Demole luz Demole luz aquí a Luz Meri Y a la niña que dice ¿Les parece? Sí ¿Escucharon? Sí Sí, señor Les vamos a dar luz, entonces ¿Listo? Les vamos a dar luz Para que puedan descansar en paz Y los niños Y los niños también, ¿no? Les vamos a dar luz A Luz Meri Ahí está Ahí está A los niños A Luz Meri Y a todos los espíritus Que se encuentran aquí Después de un recorrido Desde la parte de arriba Donde se nos manifestó La primera holograma arriba Pero fuimos bajando despacio Y llegamos precisamente Aquí a esta casa Que está completamente abandonada Que aproximadamente Hace un año Está abandonada Está completamente sola Porque inclusive Antes de De ser abandonada Creo que vivía una persona Aquí también, ¿no? Pero parece ser De que entró otra entidad Una mujer Con el nombre de Luz Meri Ya se manifiestó Un poquito como más Más claro Luz Meri es el nombre Y le dijimos Que si quería luz Dijo que sí A ella Y a sus hijos ¿No? Pues Luz Meri Si dan los nombres Si los espíritus Dan los nombres Es porque ellos Van a trascender Ellos quieren luz ¿No? Porque ese es el nombre Como más Más repetitivo Lo dijo como dos o tres veces ¿No? Luz Meri Entonces vamos a proceder A darles A darles luz a Luz Meri Aquí precisamente En esta casa ¿No? ¿Cómo? ¿Se escuchó algo? ¿Pasos? Se escucharon pasos ¿No? Si parece que están Neomolando por aquí Puede ser Luz Meri Y algo de otras entidades Que están acá A ver Hagamos un poquito de silencio ¿Te puedes manifestar? ¿Manifiéstate? Precisamente cuando No estamos atentos O estamos distraídos Es donde más se manifiestan ¿No? O se escuchan pasos O se escuchan sonidos ¿No? Obviamente fuera Del Spirit Box Algo se escucha allá ¿No? Algo se escucha allá Es como una especie Como de De crujido Algo así Si se escucha allá A ver Si porque los perros No hacen así Bueno igual en la edición Vamos a A retroceder nuevamente Y lanzaremos el volumen A ver si es un cogido O algún lamento Que se escucha En la parte de allá Algo se escucha allá Algo se escucha allá Bueno en este momento Bueno en este momento Pues vamos a hacer la parte Digamos como principal Es darles luz Por medio del elemento fuego Ellos toman luz Y si ella trasciende Luz media trasciende Harán un fuego más fuerte En forma de torbellino O aquí o en la pared Pues aquí es un poco complejo Por la cuestión De que está De que es tierra ¿No? Tomen de esa luz Luz libera Luz libera Luz libera Bueno en este momento Pues hemos hecho un receso Para iniciar La segunda parte De esta investigación Paranormal Acá en el barrio Sahuarán De la ciudad de Piales Vamos a tomar Otro sector Ya anteriormente Pues estuvimos En una casa Abandonada En la parte de abajo Ahora nos vamos A dirigir hacia allá Donde pues se argumenta Que este sector Es pesado Se han visto Algunas sombras Se han sentido Algunas cosas Paranormales Entonces vamos A ir explorando Desde este punto Igual Les vamos a pedir permiso A las entidades Suspíritus Que se encuentran En este sector Del barrio Sahuarán Para que se puedan manifestar Si hay alguien por aquí Que se puedan manifestar Vamos con el gusto ¿No? Haciendo un escaneo Si de pronto Igual Si escuchan algo Me dicen ¿No? Aquí parece que hay algo Apareció algo ahí Ahí está Mira Hay algo fuerte aquí Si lo miran Vamos a grabarlo Hola Ahí está Miren, miren, miren Hay algo grande aquí Hay algo grande aquí Se apareció Precisamente en este filo ¿Esta casa está habitada? ¿Esta parte? No Esa es la que está deshabitada ¿No? Es la tapia de esta casa Esta casa pues es privada ¿No? Aquí hay una energía muy fuerte En todo este filo de la casa Y como ven Y como ven se manifestó algo fuerte aquí Y como ven se manifestó algo fuerte aquí A lo que esté aquí presente Bueno, grabamos esta parte Muy bien Vamos a seguir escaneando A ver si hay algo más por acá Aquí Aquí, 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 aquí Miren, 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 miren Aquí apareció algo En toda la entrada de ¿Qué es eso aquí? En la entrada de una casa Pero esta está A abandonada, ¿cierto? Mire ¿Es una mujer? Sí, es una mujer, mire Es una mujer grande, mire Aquí está Mírela, mírela, mírela ¿La ven? De lejos la pueden mirar La cámara la está captando Acá también la estoy grabando Y si está en esa partecita Está pesadito aquí Hay algo que se encuentra aquí No sé quién es Pero es una mujer Si la miran Miren, miren, miren eso Es bastante grande, alto En toda esta entrada O sea, esta parte, ¿qué? ¿Está abandonada? Al fondo, al fondo, al fondo Vive una señora Vive una señora, ¿no? Sí, está acá en esa parte Se fue Se fue Se fue Acá, acá, acá está En la puerta Mírenla acá Aquí Apareció algo ahí, ¿no? ¿Esta casa está habitada? No También está abandonada, ¿no? Se puede comprobar que las casas Que están abandonadas O no están habitadas Por mucho tiempo Entran entidades ¿Escuchó algo? Se escuchó algo, ¿no? Sí ¿Escucharon? Sí Eso fue como un... Un grito Como un grito Se escuchó Se escuchó un grito Ese sí fue un grito Ahí está ¿Lo escuchan? Sí ¿Será? Es un niño Parece, ¿no? Sí Sí, de la parte de allá Por allá Es que sí Miren Que la llorona Si se escucha Si se escucha lejos Es porque está aquí cerca ¿No? Si el grito de la llorona Se escucha Cerquita Es porque está lejos Eso es lo que Lo que se entiende De estos gritos de la llorona ¿Sí sabían ustedes? Y este grito Se escuchó por allá ¿Cierto? O sea que Por la parte de allá O sea que quiere decir Que está por aquí Y por eso es que Se manifestaron Esas imágenes fuertes Aquí O sea que Esta parte está más pesada Que la de allá abajo ¿Escucharon? Los perros, ¿no? También aboyan Ese no fue perro ¿Ese no fue perro? Está más pesada Que la de allá abajo ¿Escucharon? Está más pesada Que la de allá abajo ¿Escucharon? Sí Nos damos cuenta Que aquí hay manifestaciones Nos dimos cuenta Que sí está Algunas manifestaciones aquí Vamos acá ¿Hasta dónde podemos ir? Vamos hasta arriba Y regresamos Porque más es por ese sector Es donde está más pesado Utilicemos el Spirit Box allá A donde aparecieron Esas entidades Y a donde se escuchó El lamento ¿Listo? Regresemos Regresemos A ver Regresemos Caminemos rápido Caminemos rápido Y tenemos luz Precisamente aquí En esta parte Tres ¿Cuál vamos a grabar aquí? Dos Uno ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo se llama? Agua Agua Están pidiendo agua ¿No? Sí ¿Quieren agua? Agua Aquí en esta parte ¿Hay alguna entidad negativa? ¿En esta parte ¿Hay alguna entidad negativa? ¿Sí o no? ¿Se puede manifestar? ¿Nos puede dar su nombre? ¿Cómo? ¿Dariel? ¿Te llamas Dariel? ¿Es un hombre? ¿Eres Dariel? Sí Es Dariel Soyla Una mujer que se llama Soyla, ¿no? ¿Escucharon? Soyla, dijo Hay una mujer que se llama Soyla Y un hombre que se llama Dariel ¿Quieren descansar? No ¿Quieres luz en esta parte? Sí Sí ¿Escucharon? Eso sí Eso sí Eso sí, dijo, ¿no? Bueno Bueno, vamos a liberar esta parte de la Del sector, ¿no? Vamos a liberar Sí, dijo Ellos están pidiendo luz Quieren ser libres Luz de Vera Tomen de esa luz Luz de Vera Luz de Vera Véalo Luz de Vera Luz de Vera Lo que se encuentra aquí Para que pueda tomar de esa luz Para que pueda ser liberado Para que pueda ser liberado Ahora En el nombre de Jesucristo Sea liberado Sea liberado Lo que se encuentra aquí Descanse en paz En el nombre de Cristo Jesús Sea liberado Bueno Bueno Ya prácticamente Son más de la medianoche Vamos a cerrar el portal Que hemos abierto Como pudimos apreciar En estas dos fases De investigación Que hicimos aquí En este sector de Zahwaran Pudimos darles luz A varias entidades Precisamente Una allá En la casa de abajo Una casa que está abandonada Dimos luz A una mujer Que parece ser De que ella manifestó Que era la que La que se manifestaba Con los lamentos ¿No? Inclusive Cuando estábamos Nosotros viniendo A esta parte De la investigación Sentimos unos Lamentos también Y un lamento Parece ser De que la que se va a hacer Fueron Entidades Muy fuertes Que se dieron aquí Precisamente En estas esquinas De estas casas Que están sin habitar Al principio Nos pidieron agua Nos pidieron luz Y eso fue lo que hemos hecho Darles luz A las entidades Que estaban acá Esperamos que ellas Poco a poco Vayan trascendiendo Y pues el lugar Se vaya despejando De cualquier entidad Negativa Que se encuentre Aquí En este sector Bueno Mi nombre es Jorge Galazza Esta fue la investigación De esta noche Aquí En el sector De Zaguarán De la ciudad De Piales Esto es JG Paranormal Hasta pronto